Muy bien, entonces aquí estamos con Don Giovanni Sorto, con su hacienda. Cuíntenos qué es lo que tenemos aquí en esta sección. Bueno, en esta sección ya tenemos los animalitos ya que están destetados, le llamamos nosotros. Ya la edad de ellos es entre 10 y 14 meses. Son animalitos que ya el cliente ya los puede obtener porque ya no se van a bajar de peso porque muchas veces los animalitos se ven bien bonitos cuando están ahumando leche y ya después llegan un proceso ahí como de un mes cuando es el bestete ya se bajan un poco. Pero estos ya están recuperaditos, ya estos animales ya pueden, ya el cliente adquirirlos. ¿Qué raza es esta? Bueno, aquí tenemos como de cuatro razas, la verdad, porque la mayoría son guir puros, pero acá tenemos también media sangre, esta novillita es una media sangre guirolanda. Es 50 guir, 50 holting. Y aquello ya es un torito guir, muy bonito. Muy bien sacado. También tenemos acá una ternerita, esa ternerita del lucero en la frente, esa no se vende porque esa es de las criollas hijas del toro que tenemos acá del guir. Entonces, y ahí al fondo también tenemos una novillita brahma. Entonces tenemos de cuatro razas. Sí, tenemos brahma, tenemos guir, tenemos guirolanda y tenemos una holstin también. El cafecito ahí es la holstin. Sí, y tenemos una ternera bien especial acá, que este es un ensayo que estamos haciendo de... de gusera con guirolanda, entonces hay que ver ahí todas las condiciones que tiene esa raza. Tiene una profundidad muy buena, una caja, tiene una costilla muy ancha, entonces pensamos que va a ser muy buena para leche esta hembrita que tenemos por acá. Entonces la mayoría de estas razas para leche son muy buenas. Muy buenas. O sea, siempre lo que es guserat y guirolando son razas que le van a mejorar en todo aspecto en las zonas que nosotros manejamos el ganado, pues la zona, el trópico que le llaman, o zonas calientes. ¿Por qué? Porque tienen resistencia, no, el ganado que salga de esta raza no va a ser canzónico, no va a ser pequeño, sino que va a ser muy grande, corpulento. Imagínense que a un animal no le salga muy bueno para la leche, pero le sale grande, el ganadero no va a perder, porque el que le compre para destazo, se lo va a comprar bien al animal. Entonces en estas razas, el cruzamiento de guir con otras razas, con europeas o con otros zubucanos, es ganar, ganar, pues no es perder. Por eso es que un ganado guir o la raza guir es cara y si tiene características lecheras es mucho más caro todavía. Muy bien, porque a veces las personas se sorprenden porque es tan caro el guir, pero esa explicación que nos da es... Yo creo que puede despejar por qué esa duda. Por ejemplo, este ternero, este es un embrión, es un embrión sacado acá en El Salvador. Si usted le ve un ancho de las patas de atrás, le ve usted la costilla, le ve el músculo plano de atrás, le ve un cuello limpio que no tiene carne, esas son características lecheras. Muchas personas que venden la raza guir, todos dicen que es guir lechero y yo le digo al cliente que no es así. Por eso es que muchas personas se decepcionan que compran la raza guir y la compran por lechero. Y no es así, no todo el ganado guir le va a dar leche. Entonces, esta es una selección que los brasileños la seleccionaron y la mejoraron a leche, pero el ganado guir en sí no es que es directamente para leche. Como el Holstein, por ejemplo. No, las razas europeas sí son directamente para leche, Holstein, Jersey, Genzi, entonces eso ya, el bro suiz, que es de Suiza, entonces son razas europeas que son directamente para la leche. Entonces el término guir lechero no es técnicamente, no es correcto. No existe, no existe, esto es una, lo que tiene que existir son características lecheras. Entonces ahí tenemos dos, un ejemplo, esta hembrita yo no la puedo vender por guir lechero, porque no tiene las características que tiene que tener una hembrita. Pero ya vemos este torito, es una caja muy grande, abierto de patas, un músculo plano, no es un músculo redondo, es un músculo plano acá, es una costilla amplia, es un cuello limpio, este cuello está limpio, no tiene carne acá. Esas son características de un guir lechero. Muy bien, sí, sí, porque aquí en nuestro medio, lo que usted dice, se está acuñando ese concepto que todo guir es lechero, pero qué bueno que nos aclara que hay que verlo bien para ver las características. Así es, el animal, el animal guir lechero no es muy vistoso o muy bonito, es menos vistoso, pero el resultado es mejor todavía. Al final que eso es lo que se espera. Así es. Está bien, porque esa es una cosa que queríamos diferenciar, cómo saber cuando un guir es característica lechera, para usar bien el término, y cuando son más para carne. Así es. Eso que nos dice, el músculo es de fijarse la abertura de las... Sí, porque si usted se fija, un animal con un músculo redondo y bien, bien, bien grande, bien formado, eso es carne, eso es músculo grande de carne. Pero acá, acá, acá usted puede ver, las hijas de este torito van a tener buena abertura porque él es ancho de puerto de atrás. Entonces, dicho, digamos, como para que lo puedan tener alguien, si está estéticamente bien bonito, es más de carne que de leche. Es más de carne que de leche, sí. Si no, digamos, estéticamente no es muy bonito, pero tiene las características para ser lechero. Así es. Yo aquí tengo raza también directamente de carne. Ya los clientes o los amigos que ven su canal van a ver la diferencia de lo que estamos hablando en este momento. Por eso es que es bueno siempre preguntar. A veces, quizás a algunos no les guste que uno les repregunte, pero uno les pregunte que para qué los quiere, ¿verdad? Sí. Tiene vaca, ¿para qué los quiere? Lechera. Pero creo que a veces no es muy detallado que nos digan solo así, sino específicamente qué es lo que desea. Yo muchas veces al cliente le pregunto qué raza de ganado tienen ellos o qué cruces tienen. Para uno recomendarles cierto tipo de, o cierta raza, o cierto animal para que le mejore su ato o su genética en sus corrales. Entonces ya ellos vienen y le dicen a uno qué tipo de animal tienen en sus corrales. Una pregunta, don Giovanni. Por ejemplo, si yo tengo ganado con características lecheras, y por equivocación o por creer que si le meto un guira, aunque sea de carne, me va a funcionar, puedo ahí estar arruinando la genética o la línea. Si cruzo, por ejemplo, uno con características lecheras, con uno con características de carne. Sí, sí puede arruinar su ganado, pero le puede dar resultado. Lo único, va a mejorar en la corpulencia del animal, en lo levantado, en lo gordo, pero sí puede perder en que las hijas de estos toros o de estas vacas ya no les van a salir 100% lecheras, como lo son las madres. Pero sí, también le puede funcionar, solo que la leche sí se le va a bajar. Sí, porque creo que la mayoría piensa que simplemente guir con guirias tuvo, pero... No, 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 no es así. Si es para leche, mejor que las dos tengan características. Para mí, el guir es de cruzarlo, para que dé mejores resultados a nuestros medios. Así como la media sangre que nos enseñó por ahí. Así es. Que nos dijo que era guir con holce. Así es. Y nos da el resultado del guir holando. Claro. Excelente pues. El guir holando le llamamos nosotros a un cruce de holandés con guir media sangre tiene que ser. Hay que especificarle al cliente también, porque el guir holando sintético ya tiene tres cruces, más o menos. Sí. Y que acá en nuestro medio es raro el que tenga un guir holando cinco octavos. Porque el que le diga que tiene guir holando cinco octavos acá en el país, le está mintiendo. Por ejemplo, yo voy a traer unas guir holandos de Costa Rica que son sacadas de vaca guir con toro holting. Que lo ideal sería eso, ¿verdad? Pero como en nuestros medios no tenemos muchas vacas guir, entonces se hace al revés, pero da buenos resultados también. Correcto. Y qué bueno que nos haces aclaración, porque en los comentarios de uno de nuestros videos, yo dije algo de los guir holandos y me corrigieron y me dijeron eso, que el sintético es hasta como el cuarto, cuarta generación, ¿no? Pero que en nuestro medio, pues, ese cruce también se le llama así guir holando, el de holting con guir. Sí, claro. Todo lo que lleva ya cruce con un holandés ya es guir holando. 50 y 50. Sí, sí. Pero uno tiene que especificarle ahí que es un, que tres cuartos, un media sangre, o ya hay ganado que tenemos acá que ya lleva por lo menos, si se hace de un guir holando así, media sangre, que usted le ponga un holding ya va, ya va más a leche que a carne o a que resistencia. Entonces son, son cruzamientos que acá los estamos manejando ya en El Salvador. Por ejemplo, yo acá tengo una hembrita ya, que ya es ese cruce, que ya con un cruce más ya es guir holando 5 octavos. Y existe, este otro nos cuestionaba que, bueno, alguien nos dijo, miren este guir holando puro, entonces alguien nos decía que no puede ser puro porque el guir holando por sí ya es una... Sí, es una mezcla, no existe la pureza. Y hay que aclarar también, el guir holando solo en Costa Rica lo están registrando, que en otros países no lo registran. Si ya le dicen que tiene registro un animal, pues quizás le están mintiendo también. Aquí en El Salvador. Aquí en El Salvador no. En Costa Rica. En Costa Rica, sí. Ok, excelente. Muy buena información nos ha brindado don Giovanni. Siempre nos ilustra bastante con lo que usted sabe. Y bueno, los amigos aquí en los comentarios suelen destacar eso. Es que viendo estas, dijo entre 14 y 20 meses las que están aquí, ¿verdad? Sí, así es. Así es que aquí estamos en la Hacienda GS. Y siempre invitándoles a que puedan ver más videos que les vamos a mostrar a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!